Y la verdad que lo explica de maravilla y lo aconsejo, estoy encantada de haberme quedado. O sea, no me pesa nada el haberme quedado porque yo soy de España. Gracias. Estoy, pero súper, súper emocionada. Es espectacular. Yo estoy sumamente agradecida a Alejandro Cardona por todo lo que está dando a la comunidad de Estolatina. Me ha cambiado la vida. Es invalible el tiempo que estás aquí y pues estoy súper agradecida con Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por tus enseñanzas y gracias por ser un hombre humilde. Me dirigí hasta aquí, hasta la provincia de Portland, Oregon, porque me sentí muy motivado por formar parte de este gran grupo de emprendedores que queremos salir adelante en este gran país. Hace mucho tiempo que estoy buscando cómo invertir mi dinero y vine desde Francia para aprender. Vine desde Colombia. Estoy muy feliz aprendiendo las diferentes estrategias de Alejandro Cardona. Yo soy contador público en Venezuela. Estoy muy contento, de verdad, y sumamente animado. Los animo a que continúen y vengan para acá todos. ¡Nos estamos envidiatando! El seminario ha sido fabuloso. Viajamos yo de Dallas y el viejo de Arizona. Y pues nos ha superado las expectativas. Muy bueno. ¿Qué voy a hacer? Pues emplear todos los conocimientos que él me está dando y ser multimillonario. Estoy muy, muy contento, muy satisfecho. No quiero que termine y ya quiero empezar a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias. En 19 años que he estado en Estados Unidos no había aprendido más que en estos dos días de seminario. Transformó mi vida. He tenido otra vez esas ganas de superarme. Si tú no inviertes dinero y tiempo en una cosa que te va a prosperar, todo el tiempo vas a vivir siempre pasivo. Anteriormente trabajaba haciendo Uber y pues estuve en las clases acá con el mentor Alejandro. He aprendido mucho esta semana y tuve ganancias del 400%. Pude pagar mi renta con el profit de eso y ya pues ya tengo ya tres meses que no hago Uber, sino que estoy haciendo esto y pues mi vida ha cambiado muchísimo. Esta semana fue muy buena. Compré en Apple, gané el 300%. Es una independencia económica muy notable y es una inversión que uno siempre le va a encontrar cosas positivas. Las últimas dos semanas han sido increíbles y maravillosas. Las primeras hasta ahora en mi proceso de aprendizaje con crecimientos de 300, 400% en todas las acciones que Alejandro nos ha enseñado. Las clases que él impartió y las estrategias se hicieron todas en estas dos semanas. Pude invertir y con lo que yo saqué de la bolsa, estando en la isla, en la isla de Margarita en Venezuela, pude ayudar a un montón de gente y lo que quiero transmitir con esto es que sí se puede hacer. Y uno puede ayudar a mucha gente y ayudarse a uno mismo también. Compré 30 contratos y me gané el 350%. Esto es real y estoy muy agradecida y doy muchas bendiciones para Alejandro, su familia. El mismo día de hoy, en uno de los ejercicios que estábamos haciendo, tuve la oportunidad de comprar un número de instrumentos en Apple y en cuestión de minutos me gané 540 dólares, lo cual es algo que jamás en la vida yo pensé que iba a suceder. Estoy muy agradecido de esta clase. Alejandro Cardona ha sido en realidad uno de los mejores profesores con los cuales yo he tenido la oportunidad de aprender grandemente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que están viendo este programa. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis estudiantes. Les envío un saludo a los doctores de Palm Beach, Sara y Juan, que siempre están pendientes. A todos los alumnos, de pronto allá nos está viendo Cindy, Andrés, Carlos, tantas personas que nos ven en el mundo. Esto es algo que yo agradezco a todos ustedes que siempre estén pendientes porque sí está pasando algo entre la comunidad latina que yo la verdad nunca había visto, gente con unos testimonios extraordinarios. Esta semana, por ejemplo, recibí el testimonio de alguien que saliendo del curso ya me envió un testimonio de mil dólares. Es decir, claro, no es la idea porque uno tiene que practicar y esto, pero hay personas que ya llegan con cierta experiencia al curso de inversiones. Usted no requiere ningún tipo de experiencia. Quiero decirle que este seminario es en español. Es un seminario de dos días, de nueve de la mañana a siete, ocho de la noche aproximadamente. Usted no se preocupe que ese tiempo se va rápido. Cuando usted menos piensa, ya el seminario se está terminando. Pero allá la gente está siempre llena de energía, está con esperanza, mucha gente. Un saludo muy lindo a todas esas personas que se acercan y me comparten tantos testimonios y tanta alegría de lo que estamos viviendo nosotros como latinos. Es algo muy lindo, la verdad. O sea, ver que estamos saliendo adelante juntos. Este fin de semana yo estuve sorprendido del ambiente, la madurez de la gente, el cariño, la camaradería, el respeto entre todos. Y las ganas de aprender, las ganas de estudiar. Yo pienso que eso es muy importante, que si uno quiere salir adelante debe hacer cosas diferentes, estudiar, aprovechar bien ese tiempo que tenemos. Hay gente que desaprovecha su tiempo, hay otros que estudiamos y aprovechamos las oportunidades. Esta semana, por ejemplo, en los mercados financieros ha estado lleno de oportunidades. También quiero decirle a los alumnos de los últimos dos seminarios, sobre todo este último fin de semana, que las simulaciones que hicimos, por ejemplo, la acción de Facebook se dobló. Amazon también dio una muy buena oportunidad y Apple también. Netflix no tanto, porque Netflix estaba en temporada de earnings, como les dije, y no estaba claro. Ayer me escribió una persona que por qué no se le había dado la inversión. Bueno, pues primero, recuérdese que en el seminario hablamos sobre todos esos detalles, esas fechas en que hay que tener cuidado con ciertas acciones. Pero aprovechen sus clases, aprovechen ver sus clases, aprovechen estar conectados, porque la gente tiende a olvidar cosas que son importantes. Entonces, mi invitación es a que usted mantenga su estudio, aproveche las oportunidades. Hoy, por ejemplo, la acción de Apple nos ha dado una oportunidad tremenda y eso estuvo ahí para todos. En los horarios que yo digo, utilizando los instrumentos que yo digo, y esto ha sido maravilloso, ha sido increíble. Y vamos a compartir algunas cosas. Bueno, yo he utilizado una plataforma que mis estudiantes conocen, pero esta plataforma, y ustedes me van a entender, las personas que ya están entrenados en esto y los que han hecho mis cursos entienden qué plataforma yo utilizo, tuvo un pequeño cambio, pero sigue igual. Quiero decirle que el comportamiento de las gráficas y todo, sigue igual. Usted no tiene que suscribirse en nada, no tiene que pagar nada. Simplemente, si usted no sabe cómo, hay que meterse por una parte y le va a salir el mismo gráfico. Yo no he tenido ningún inconveniente en mis dos computadores, porque hay una partecita donde uno le da clic y él le da el gráfico gratis. Entonces, para los estudiantes solamente, quiero que me escuche muy bien. Quiero decirle que si usted, a pesar de lo que le estoy diciendo, no ha podido ingresar, usted puede llamar al 855-669-8845. Por favor, usted tiene que identificarse, me tiene que decir el nombre y la fecha en que hizo el curso, y con mucho gusto le vamos a ayudar para que su plataforma trabaje correctamente. 855-669-8845, esto es para estudiantes exclusivamente, personas que ya hicieron el seminario de inversiones, para que usted pueda seguir disfrutando de esta plataforma gráfica. Esta plataforma no es mía, es algo que yo estoy utilizando desde el año 2010. Y es la primera vez que de pronto pasa un cambiecito así, pero seguimos igual, gracias a Dios, esto es una bendición esta plataforma. Usted solamente tiene que llamar al 855-669-8845, si es estudiante de nosotros, se identifica y esto. Entonces, ahí está el tema con la plataforma. Bien, vamos a estar muy pronto en Orlando. Entonces, en Orlando, vamos a colocar el flyer, por favor. Flyer de Orlando, Florida, 25 y 26 de mayo. Por favor, registre ese seminario, creando riqueza.com slash Orlando, o en la página están los botones que usted debe de oprimir para inscribirse en este evento. Este es un evento que ya queda muy poco escupo. La verdad, yo estoy sorprendido que no ha terminado abril y falta prácticamente un mes para el seminario. Y ya queda muy poco escupo. No, o sea, no espere más. Inscríbase ahora, si usted está en el área de Orlando, Florida, que es una ciudad que es maravillosa. A mí me encanta Orlando. Orlando, yo tengo como un afecto especial, precisamente porque he ido tanto y conozco bien la ciudad. Y le pido a las personas, a los alumnos que lleven sus amigos, sus familiares, personas que ya han tenido esta experiencia, que es una maravilla. O sea, esto es increíble, la verdad. Y ahorita les voy a hablar un poquito de las diferentes inversiones, pero les quiero decir que el mercado de valores es la mejor que hay. O sea, no hay nada mejor que el mercado de valores como yo lo hago. ¿Por qué les digo esto? Miren, aparte de mi portafolio, de mi dinero, pues, de mi net worth, pues, obviamente yo lo coloco en real estate, ¿cierto? Y he hecho unos tratos buenos y todo, pero no es lo más fácil. Es decir, en real estate usted tiene que a veces colocar abogados, hay que lidiar con la ciudad. En estos días yo rompí un piso de una casa y resulta que esa casa estaba por debajo llena de agua. La inspección no lo vio. Entonces, ahora toca que hacer este trámite. O sea, uno tiene que entender el riesgo de las cosas. El real estate, claro, es bueno y todo, pero salen este tipo de eventos que uno no espera. Que si usted contrata a un inspector, si usted contrata a profesionales, se supone que están haciendo el trabajo y ni así se dan cuenta de ciertas cosas. A mí lo que me gusta del stock market es que es justo. Nadie puede decir que Apple no estuvo en ese precio en la mañana y que subió esta distancia ahora y que se produjo dinero. Es decir, el que vio eso simplemente oprimió un botón de buy y luego 3, 4, 5 horas más adelante sell y tuvo un rendimiento del 100, 200% y se acabó. O sea, ahí no hay esas variables como en los negocios. O sea, por ejemplo, hay veces la gente compra un negocio en marcha, una franquicia y se presentan cosas. Es decir, los negocios no es lo más fácil. Pero si usted quiere aprender a hacer dinero de una forma que no es tan difícil, escúcheme bien, sí requiere estudio, requiere compromiso, pero nada produce las utilidades que produce el stock market. La semana pasada hice un trade divino con Amazon. Ahorita se lo voy a mostrar. Después es hoy, en unas cuantas horas hice el 100% con Apple. En S&P 500 he estado esperando, todavía no estoy ahí. Ahorita les voy a contar un poquito más, pero quiero decirle que en este mercado se presentan oportunidades todo el tiempo. Los alumnos lo están haciendo. Ahí me escribió Alejandro, no me acuerdo el apellido, pero que hizo el 100%. Todo el mundo me escribe. Si usted tiene testimonio, de hecho, escríbamelo. O sea, hay mucha gente, un muchacho que no lleva ni un mes, me mandó un testimonio de 4 mil y pico de dólares, muy rápido. Un alumno que hizo el seminario hace el domingo, ya me escribió el martes o el miércoles que había duplicado, que había triplicado. Entonces, es espectacular. Bien, respecto a los alumnos que estuvieron el fin de semana, nosotros hicimos el análisis de ciertas acciones, las que se dieron con el instrumento exacto como estuvimos ahí. Recuerde que ese era un ejercicio de simulación que no necesariamente existía una estrategia en este momento. Pero el caso de Facebook se dio 100%, algo que compramos en un precio prácticamente se triplicó, para que usted sepa que esa simulación salió. En el caso de Amazon, no como la simulación, pero sí después cuando dio la entrada, cuando estaba cayendo y nos dio la nueva entrada, ahí sí se produjo un rendimiento mayor al 100%. Entonces, claro, cuando vimos la clase, el mercado estaba arriba, había que esperar una caída. Entonces, cuando hizo la caída y dio la entrada, que fue más fácil de eso, no va a encontrar, también se produjo una utilidad del 100%, 150%, facilísima, en la acción de Amazon. Así que si usted simuló esta acción el martes aproximadamente, sí, el martes fue la entrada realmente, el martes, no recuerdo si, ahorita la vamos a ver si fue el lunes, ya al otro día usted tenía una utilidad bien, bien importante, es decir, que esta acción se dio. La acción de Apple se estaba dando ya el doble, que yo la acabo de vender el día de hoy, con el mismo instrumento que les enseñé a ustedes. Entonces, el S&P 500 no, porque él estaba, como ustedes saben, en zona cara, así que lo que ha hecho es caer. Y la acción de Netflix tampoco, porque estaba en la temporada de esta semana difícil, que todavía no ha dado la entrada que estábamos esperando también. Entonces, quiero que vea que de cinco acciones, tres presentaron entrada y esas tres todas se dieron. Quiero darle esa noticia a los estudiantes de los últimos cursos que hemos estado estudiando estos instrumentos, así que sus simulaciones salieron perfectas. Y le estoy demostrando que lo que le enseñé el sábado y el domingo se cumple 100%. Y eso, la gente lo escuchará y dirá, no, pero eso es común. No, señor, no es común que usted vaya a un seminario y la persona que esté hablando lo que le está enseñando, pase a los dos o tres días. Eso no pasa en ninguna parte, solamente en nuestro evento. Y a mí me da mucha alegría, y yo sé que ustedes también, ver que usted aprendió algo real y algo que lo va a acompañar por el resto de su vida. ¿Qué queda? ¿Qué sigue? Siga leyendo, siga simulando, siga viendo este programa, siga haciendo ejercicio, no importa que se equivoque. Cuando usted ya esté un poquito más confident, con más confianza en usted mismo, entonces usted va a empezar a hacer las simulaciones. También le agradezco muchísimo a la gente que nos ve en el Premiere antes de que este programa se coloque. Les agradezco mucho los comentarios. También por allá una persona, ustedes saben pues la gente como es, creo que es que un chat, y yo les doy gracias por el apoyo porque la gente inmediatamente lo empezó a atacar. Dijo, usted qué es lo que le pasa, tal cosa, lo volvieron nada. Mejor dicho, el tipo me pidió disculpas, pero eso es el apoyo de los estudiantes, la gente también que hace comentarios negativos y todo, porque es que no tienen fundamento, ni siquiera han hecho los seminarios y están hablando de la gente. Entonces, a mí eso la verdad me resbala porque yo estoy enfocado en mis éxitos y en hacer inversiones como la que acabo de hacer hoy, yo la verdad estoy muy ocupado volviéndome cada vez más exitoso y más wealthy, más próspero. Cuando uno tiene eso, pues uno no le pone atención a las bobadas, pero sí quiero agradecerle a los estudiantes. El apoyo, el respaldo, tantos comentarios hermosos que han colocado sobre este libro, crea tu propia riqueza. Y es que es real, este es un libro que se puede leer en tres, cuatro horas, fácil. Esto queda como unos archivos metidos en su mente. Y hay gente que anda en su cartera con este libro y lo llenan de notas y le colocan papelitos. Qué alegría me da a mí esto. También les quiero decir que el segundo libro ya, pues como les decía, está en manos de la editorial. Vamos a esperar a que hagan los cambios, me toca volverlo a leer, cosas de estas, pero quiero entregarle algo muy bien hecho a usted. Es un libro que tiene, de hecho, más poder. Obviamente, estos libros solamente se encuentran en el Seminario de Inversiones. La única forma que usted pueda adquirirlos es así, pero este sí lo puede comprar por Amazon. Si usted tiene inconvenientes que no le llega el libro, que eso usted tiene que comunicarse con Amazon, porque esto no lo vendo yo. Amazon lo que me da a mí es, digamos, unas regalías por cada libro, pero el encargado de enviarle esto a su casa es Amazon. Ellos son el encargado de todo. Así que, por favor, este libro lo puede comprar a través de Amazon. También lo puede comprar en nuestro Seminario Creando Riqueza. Allá lo llevamos. Yo les firmo el libro también y compartimos allá. Ahora, hablando del Seminario Creando Riqueza, me he encontrado yo con una señora que fue al Seminario Creando Riqueza. Con la información que yo doy allá, escúcheme bien. Y tremendo testimonio. Claro, ella después hizo también el Seminario de Inversiones porque es muy importante. Allá se aprende más, de hecho. Pero solamente con la información que encontró en el Seminario Creando Riqueza en la parte de los negocios, que yo hablo allá en la parte de la obtención de créditos. Pero ella le puso atención también a la parte de la bolsa. Se leyó el libro y comenzó. Y me dijo que en tres meses había logrado una suma importantísima. Ya la grabamos, la filmamos, le tomamos el testimonio. Y ella dijo, no, yo estoy aquí también en el de inversiones, a pesar de que ya me hice tanta plata en el otro. Pero quiero que usted, por favor, cuando usted vaya al Seminario Creando Riqueza, usted tiene que poner mucha atención. Tiene que valorar cada enseñanza que se le está dando, que esa enseñanza real no es una fe o un optimismo sin fundamento. Es algo que es serio, es algo que nadie puede decir que estas acciones no hicieron el movimiento porque lo hicieron. Es decir, ahí queda el récord, queda la transacción. Y yo lo invito a usted a que este año cambie su mente, cambie su vida, vaya al Seminario Creando Riqueza. Permítame que a través de una serie de herramientas le reprogramemos su mente, sus emociones. No pierda el tiempo. Hoy me encontré, hoy estaba jugando básquetbol, y hay unos muchachos que trabajan en unas farmacias muy conocidas acá en el país y me decían que el trabajo estaba mal. O sea, que no, que había rebajado los clientes, que la gente no está comprando como compraba antes en estas tiendas. Eso obviamente ya todos lo sabemos. Pero es primera vez y son afroamericanos aquí. Y ellos, primera vez que me comparten que están ya como peligrando, viendo que sus trabajos están en peligro. A veces la gente espera hasta que ya le llega la mala noticia para tomar acción, pero resulta que ahí ya no tiene plata. O sea, no hay un plan. Todo espera que los coja de sorpresa. Uno tiene que planear su vida. O sea, tiene que planear cómo va a terminar este año, qué es lo que va a hacer, qué acumulación va a tener, cuántas propiedades va a comprar, los estudios que usted tiene que hacer. Pero estudie cosas que valgan la pena. Hay gente que, miren, eso es tremendo. Esa es la tercera parte del salón. Al lado derecho hay otra parte y al lado derecho hay más. O sea, la cantidad de personas de origen latino que están cambiando, muchas personas de Uruguay, de Chile. Un saludo a las personas de Venezuela, Costa Rica, muchas personas de Ecuador, de Perú. De todas partes están llegando de Brasil, brasileros allá en el seminario. Les quiero decir un saludo a un alumno que tenemos de Brasil que él ya ha ido como dos veces al seminario. Increíble. O sea, de verdad que las ganas de cambiar, personas que están viniendo a otros estados, jóvenes, adolescentes, llenos de adolescentes, esos cursos, personas que viajan desde Washington, D.C. Les mando un saludo de Texas, de California, de Canadá. Cientos de personas de Canadá en este seminario creando riqueza. Le mando un saludo a un alumno que vino desde Alaska. Hay otros, hace dos seminarios que vino de China. Gente que está viniendo de México, gente que está viniendo de Paraguay, de Uruguay, de Argentina. Tremendo. O sea, la gente de Cuba que vive aquí en los Estados Unidos viniendo a este seminario. Todo tipo de empresarios y profesionales y personas comunes y corrientes escuchando la misma información, entendiendo lo mismo y aceptando. Porque allá hay gente que también tiene experiencia, que han hecho penny stocks, que han hecho todas estas cosas que no sirven para nada, Forex, Bitcoin, todas esas cosas que lo único que hace la gente es perder el tiempo y dinero con esto. se dan cuenta y aceptan que la forma en que yo he presentado mis modelos, los cuales están registrados con marcas, con patentes, con derechos de autor y todo, aceptan que realmente funciona. Y uno de ellos me mandó el testimonio de los mil dólares. Me decía, gracias Alejandro, yo no lo puedo creer. Otra persona que me dijo, qué bonito lo que usted ha hecho en mi vida. O sea, yo soy otra persona. Había personas que estaban muy tristes realmente, que ya habían perdido toda la esperanza. Porque este es un país donde uno, si le coge el lado, pues buenísimo. Pero a mucha gente le toca muy duro. Y esto hay que pararlo. Nosotros como latinos tenemos que salir adelante, tener las remuneraciones correctas, ganar dinero en abundancia, vivir bien, dejar esa adicción al estrés, empezar a compartir con personas que piensan diferente. Hay gente... Me escribieron un testimonio tan hermoso esta mañana que decían que ellos estaban como unos zombies trabajando y no se daban cuenta de lo que estaban haciendo hasta que fueron al seminario creando riqueza y se dieron cuenta financieramente qué es lo que tienen que hacer. También les quiero decir algo que es muy bonito. Gente que me llevó café, me llevaron detalles, dulces, golosinas, todas las cosas. Muchas gracias. También algo que me pareció muy bonito y que me hizo como acordar de mi niñez. Cartas. La gente me escribió cartas de agradecimiento. Yo todo eso lo guardo. O sea, yo todas estas cosas... A mí usted me regala un café y yo lo veo como si fuera medio millón de... O sea, yo aprecio mucho que una persona se tome el tiempo de escribirle algo a uno o que se tome el tiempo de traerle algo, así sea un ají. Yo recuerdo... A mí nunca se me va a olvidar. Mira, aquí está la prueba. Unos alumnos de México que me trajeron unos ajícitos, unos hot juice de esos. A mí me encanta el ají y nunca me voy a olvidar. O sea, hay gente que te dice cosas, tú nunca te vas a olvidar de ellos. Entonces, muchas gracias por ese cariño y ese agradecimiento a todos los estudiantes que siempre nos ven. El maestro de artes marciales acá de Uruguay, siempre con esos comentarios tan lindos. Una persona que es empresario y todo con ese corazón. Y eso es lo más bonito que hay en este evento, que se siente realmente un cambio diferente. Y eso es lo que tenía para anunciar. Le recuerde que vamos a estar en Houston, Texas también. Vamos a colocar el flyer, por favor. Houston, Texas, en julio 13 y 14. Aunque parece suena como julio, ya casi no hay cupos. Entonces, por favor, inscríbase, asegure su ticket, porque las últimas dos semanas eso se vuelve una locura, la gente se queda por fuera. Y aquí en Miami, por favor, aquí en Miami, tengo el 18 y 19 de mayo. Ahí están los teléfonos, está la página. Recuerde el teléfono, 855-669-8845. Vamos con las gráficas, por favor, del mercado. Las gráficas, por favor. Muy bien. Ese es el ASAMPI 500, como les decía. Está extendido. O sea, puede subir un poco más, pero la verdad está un poco extendido. Hay que esperar una corrección. Siguiente. Este es el SPY en hora, buscando una de las estrategias que tenemos. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a poder tener, de pronto acercarnos a un nivel que ustedes saben cuál es. O después podríamos tener una caída normal o fuerte. Vamos a esperar alguna oportunidad con el SPY. Todavía en este momento no ha ocurrido hasta ahora. Siguiente. Muy bien. Esta es la acción de Facebook. Facebook tuvo una entrada muy buena hace dos días exactamente, donde visitó uno de los niveles que yo enseño en el seminario y cinco horas después ya se habían duplicado los instrumentos financieros que comparto en este evento. Siguiente. Así que Facebook también dio la simulación perfecta. Esta es la acción de Apple. El día de hoy, perdón, dio una entrada muy evidente. En cuestión de tres horas ya se hizo el 100%. Yo cuando vi que hizo eso, ya se me había vendido gracias a la opción que yo les enseño también en el evento para que usted lo comparta. Este ha sido el mejor trade de hoy, la acción de Apple. Siguiente. Muy bien. La acción de Amazon también tuvo una entrada extraordinaria. Si quieren quitar el letrero de Creando Riqueza, por favor, el de los teléfonos, si lo pueden quitar. Sí. Esto fue el lunes. El lunes exactamente fue la entrada. El mercado amaneció cayendo. Luego se dio una entrada muy clara con esta acción. Y al otro día ya estaba presentando unos rendimientos muy importantes, superiores al 100%. Había que ir a mirar en ese preciso momento qué activo estaba disponible porque el que simulamos obviamente era más alto. Entonces, ese no se valorizó, pero sí recuperó su valor, digámoslo así. Pero la entrada correcta fue el lunes y si habíamos comprado un instrumento de estos de Amazon, al otro día, aproximadamente a las 12 o a la 1 ya se había duplicado. Siguiente. ¿No hay más? No, ya. Ok. Bueno, eso es lo del mercado. Felicitaciones a todos los alumnos que han tenido testimonios. Esto de hoy fue increíble. Allí mucha gente me está escribiendo y la gente que está viendo esta participación online. Mañana voy a estar en la entrevista con mi gran amigo Jaime Bale, el cual le envió un abrazo, que ya está de regreso, que estuvo en España, que le fue muy bien. Muchas gracias a todos. Esto ha sido una bendición. Yo estoy muy, muy feliz con todos los testimonios, sobre todo por estos estudiantes en las últimas dos semanas, siempre, de verdad que no son las últimas dos semanas, en las últimas, yo quiero que 10 seminarios, las simulaciones que hacemos se vuelven reales. Es decir, la gente está viendo que lo que está aprendiendo es real y eso es invaluable. Muchas gracias a todos. De verdad que yo nunca he olvidado pues como las palabras, el cariño, tanta gente de Canadá, tantas personas, un saludo a la alumna de España, una persona, imagínense cuando uno quiere salir adelante lo que hace. Esta persona desde España viene aquí a Miami y se va feliz. Todo el mundo me decía valió la pena, esto es una maravilla, este seminario es de un nivel increíble, realmente el seminario creando riqueza con toda su estructura, las personas de logística, de media, que les doy gracias, supera muchos eventos. Este es el evento más famoso de los Estados Unidos, es un evento de alcance mundial, tengo alumnos en Australia, en China, en Japón, en Europa, en Londres, una persona que me estaba invitando a Londres, bueno, todavía no lo tengo planeado, más adelante será, pero por ahora tenemos estas tres ciudades, estoy tratando de hacer algo en Nueva York o en California, todavía no pregunten mucho sobre eso porque necesito los hoteles. Entonces, muchas bendiciones a todos, yo les agradezco, recuerde este libro, recuerde inscribirse al seminario de mayo 18 y 19 que es acá en Miami, recuerde que muchas personas nos visitan y vienen de otras ciudades así que no se quede por fuera, yo les agradezco inmensamente, felicitaciones nuevamente por esos testimonios tan maravillosos que estamos viviendo acá y nos estamos envilletando, que estén muy bien. Este programa